buen día mis latinos y hoy los llevo a dar una vuelta para montague la temperatura está en menos siete menos ocho pero es se ve bastante más frío y tengo una reunión en montague entonces quería aprovechar para mostrarles un poco el camino hasta allá y también un poquito de la ciudad generalmente vamos en el verano pero les muestro también cómo se ve en el invierno let's go y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.